Hola, soy Roberto Expósito, tengo 31 años. Vine aquí hace 3 años con un problema de pilón tibial que me decían que me iba a hacer una arturodesis porque no daba un duro por mi tobillo. Le consulté al doctor y me dijo que era saludable. Y me arriesgué con él y ahora mismo, a día de hoy, puedo empezar a correr y todo. Así que me da la pena venir. ¿Y puedes hacer una vida normal? Sí. ¿Tambinas? ¿Tienes dolor? No, ninguno. ¿Te acuerdas tu trabajo? Mi trabajo es auditor informático, audito bien, te está bien y cosas así, pero la lesión que tuve no me impide nada de hacer mi vida normal, ni trabajar, ni nada. ¿Y correr? Ni correr siquiera. Muy bien. Pues muchas gracias, Roberto. De nada, a ti. Procuradur. ¡Gracias! ¡Gracias!